de decir que tu ajuste es adecuado? El ajuste, como mencioné, tenemos las medidas de ajuste. Bueno, las medidas que nos sirven para medir qué tan eficiente como es el error cuadrático medio integrado, que es ahorita la medida que más utilicé y he visto que en los libros y artículos que es lo que analizan. Ajá. ¿Y por qué no reportaste cuál es el error cuadrático medio en tu trabajo? Es que el error cuadrático medio tal cual no es tan fácil de obtenerlo, ya que esta medida depende de la función teórica que regularmente es desconocida, f de x. Entonces, para obtener una buena aproximación de ella, necesitaríamos conocerla o bien estimarla. Por el momento, este trabajo es más que nada como computacional, ya que queríamos ver si teníamos evidencias de que el método funcionaba. Como podemos ver, los resultados fueron factibles para decir que el método funciona y esa sería una de las siguientes líneas de investigación. poder decir con exactitud o una buena aproximación de esos errores cuadráticos. Con las limitantes que tiene tu trabajo, el hecho de que tus datos sean independientes y que conozcas la... que es conveniente conocer la distribución de los datos con antelación, ¿crees que tu trabajo puede ser publicado? Sí, de hecho, ya el trabajo fue aceptado, salvo que en este trabajo los datos fueron analizados en la ciudad de Puebla. Ok, y ya se aceptó todo tu trabajo para publicarse. Efectivamente. ¿En dónde? En la revista de CICOS, es Congreso Internacional de Computación, algo así. No recuerdo ahorita el nombre exacto, pero fue en este congreso. Ajá. ¿Y en qué congresos ha participado tu trabajo? ¿Parte de él o completamente? Exactamente. Partes de él fueron expuestos en Congreso Nacional de Matemáticas del año pasado, 2019. Se participó en la Escuela Internacional de Estadística de la UOV del año pasado. Y bueno, se han hecho propuestas para incluir este trabajo como un artículo en este año, igual aquí en la universidad. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, Juan Antonio. Ya, gracias. De acuerdo, gracias, doctora. Bueno, entonces pasamos con el doctor Francisco Solano. Gracias, buenas tardes. La primera pregunta, Juan Antonio. Los parámetros que usas en tus distribuciones, ¿ustedes los propusieron o los tomaron de algún lado? Y ya los habían considerado. ¿Los parámetros respecto al kernel o cuáles parámetros? No, a sus distribuciones. Que hablas de la gama, que hablas de la Weibull, de la Gumball. Ah, bueno, nosotros escogimos estas distribuciones, puesto que son las que pensamos que representarían a todas las familias. Que están las de cola pesada, en las cuales las que tienen su definición solamente es uno de los reales positivos o negativos. Este, bueno. Bueno. Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 Efectivamente. Como, hasta donde yo he visto, en la mayoría de los, bueno, en todos los casos que yo he visto, se utiliza la simulación de una variable aleatoria uniforme, en el intervalo 01. Y a partir de ella, se pueden simular otras variables con distintos métodos. En este caso, yo utilicé el de aceptación y rechazo, o más bien una variable de ella, para simularla. Sí. 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 Sí, en efecto. Como mencionaba, este es un, por lo regular se utiliza, utiliza esta, pero yo la que util, bueno, yo utilicé una, dos uniformes para simular esta variable. Una en el intervalo. A ver, permítame ver. A ver si puedo compartir un pizarrón. Ajá. Yo lo que hice, supongamos que tenemos nuestra variable, no sé si puedo dibujar. Ah, bueno. Bueno, se usaron dos variables aleatorias uniformes, una que va del, de X1 menos H, que recordemos que X1 es el, el punto, el más pequeño de nuestra muestra, y menos H, pues ya que H va a ser nuestro radio, o el ancho de banda, y Xn más H. Xn, sabemos que también es el máximo de todos los datos. Entonces, generamos un uniforme entre X1 menos H y X1 más H. Y la otra variable está entre 0 y M, M minúscula, para no confundir con la M que usábamos en los algoritmos. Y esta M va a ser el máximo que obtiene nuestra aproximación F gorro en los intervalos. Y con la ayuda de estas dos variables y una idea que viene en el libro de, de simulación por métodos Montecarlo, no recuerdo ahorita el autor. Con una idea que viene ahí, simulamos nuestra variable. Entonces, en cambio, ya está jugando Nowak, no recuerdo ahorita el autor. Bueno, usando los teoremas de teoría de la medida, nosotros suponemos que nuestra f es continua, al igual que nuestra o acotada. En este caso, la f que nosotros suponemos que existe va a ser una función continua, pero la que nosotros creamos, al igual va a ser una función continua. Entonces, por esto, usando los teoremas, nosotros podemos como que meter el límite dentro de esa integral, y obteniendo entonces que la integral sería de cero. Entonces, el error cuadrático medio integrado también tendría que ser cero. No recuerdo ahorita con exactitud, pero es uno de los teoremas fundamentales de teoría de la medida. Ajá, sí, sí, sí. Efectivamente. Efectivamente. Exacto. Gracias. Gracias.